Amigas, quédense para ver nuestro nuevo cambio de look Si les vloggamos esto ya que estamos con el cabello pintado Pero pues, van a ver todo el proceso de condenación Llevan de poquito, no sé cuando ganaron ellos Así que pues, veanlo, qué hermoso Hola gente, pues ya llegamos aquí A, eh, creo que se le di bien Es la primera vez que vloggeo, por cierto Bueno, ya llegamos aquí a la estética Y pues hay un cliente, vi así que nos corrieron Nos dijeron que no salgamos Bueno, esta fue de ahorita, a ver si nos la encontramos Wow, es mi primer vlog Después de dos años Ya por fin acabó Fede, quedó bien, ¿no? Quedó bien, ahorita no te lo reflejo Ay, Fede, quiero quedar como él Primero que mete la cara No sé Cancelada Hay que cancelar a Les, por... Cancelada Ahí editarle, pero es un super tache Si, mira, ahí te va, una, dos Tachezote Es broma, no, cancelada Me ponen una, un... Oye ¿Cómo te lo vas a pintar, Michael? Bien, pero sé que es una suerte No, no estoy seguro, bien Pero una suerte De aquí lo vas a tener todo decolorado Y de aquí arriba no O sea, de aquí se te va a ver la mitad café Y lo demás verde Ajá Pero pues eso se va a ver extraño O sea, ya cuando te empieces... O sea, sí O sea, lo que te crees es lo de aquí Yo digo que ya lo hagas todo Bueno, pues ya te vas a pintar un pelo bien Y ya te pones... Te vas a poner de todas formas un tratamiento Para que no se te haga feo No, gracias Ya, ya comí Ay, Dios ¿Qué estábamos esperando? Ay, ¿estás grabando? Nada más que me empiezan a decolorar el pelo como al... De aquí se te ve cool ¿Ah, sí? Como hacia atrás ¿Eh? ¿Te hallás una trenza vikinga? ¿Qué sientes? ¿Estás nervioso por el cambio? Tal vez ¿Listo? No Me va a tener miedo la gente Como la trencita No, pero, o sea, así güero Ay, Dios Así como aléjate Así güero Y una trenza vikinga Te voy a ver bien Patadas Digo, que dejen en los comentarios Si se vería bien con una trenza vikinga Y ahora, aparte de mocharme La ceja dos veces Me va a poner la trenza Así como ¿Qué vas a derrotar en la multitud? Se van a decir como Ese es Michael Seguro No se lo tendría que pensar 50 mil likes Si eso es una trenza vikinga Si llega 200 mil likes Y si quieres La trenza vikinga No seas negativo No, pues de cualquier forma No quiero hacerme mi trenza vikinga Hola amigos Me están enjuagando Después del primer De coloración, creo Se llama esto Y pues nada Se me olvidó bloguearles Y por eso les blogueo ahorita Ya me van a lavar Oigan, pues no les había blogueado Porque pues andan en chisme Con mi mom Que me acompañó Saluda mom Y pues Me están poniendo como En la segunda No sé cómo se llame Pero pues me están poniendo A poner aluminio Y pues les aviso Cuando hagan algo diferente Amigos Pues sí, súper Por no bloguearles Pero pues se me va la onda Y pues, ven Sí, es un poco De cambio de look extremo Pequeño Y pues Sí, sí O sea, te dejo Un par de centímetros Pero no tan abajo como él, ¿no? Porque él apenas Él se ve que ya ha crecido ¿Qué tal? Y en cambio Cuando Pero sí está muy padre Todavía no me crece ¿Qué tal? Yo ya me duele la cabeza Me pesa Tú ya sacas Ya casi ya estás, ¿no? El vikingo Mira Ya que sí va a estar Yo apenas voy a empezar Van a hacer las pruebas De que así se nos decoloró Yo creo que en el de Bá Sí quedó bien Esto es amarillo Esto es rubio Aguas Se lo pinta de negro Mi color Ya lo he extrañado Yo perezco ¿Cómo se llama este güey? Johnny Bravo Pero en vez de güero Así con el metal Tomen sus fotos Y suban a sus historias ¿Qué tal? No sé Alex, ¿se va a dar un enlace o no? Ojalá y que chido Yo creo que sí va a quedar chido ¿Qué nervios? Ya sé Bueno, pues no sé si se acuerdan Pero en este video Dije que con 45 mil likes Me iban a hacer las dos cejas Bueno, digo La doble La doble raya La doble raya, pues Y pues Braulio nos va a ayudar Y justo esa telecita Como en medio Pero lo dejamos para la próxima No, 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 ya, ya, ya Bueno, a ver, a cumplir ¿Te lo hago aquí? O sea, si se lo hago aquí Bueno, a lo mejor se... La pura rayita, ¿no? Aquí Muchas gracias Braulio Ah, sí Aquí están las dos rayas Ahí está Quedó súper bien Pues ya terminamos Las greñas locas La verdad es que ¿Tú qué dices? Yo que... Yo que... Muchas gracias Braulio Sí, muchísimas gracias Un aplauso Que no sé si lo conozcan Pero también es el pelo Claro, Fede Y pues Los vemos en un rato Para reacciones ¿Qué piensas del pelo? Se ve muy cool Me gusta Ok Me da miedo que alguien salga Y se cague la reacción al novio ¿No? Pero bueno A ver si eran los ojos Bueno, no No, ya, dale Ok Sí, me extraño Se ve muy raro No sé Pero sí Gracias Guau Uy ¿Qué? ¿Vas a reaccionar a mi cabello? Ok Para un video Sí, sí, sí Jalo A ver ¿Qué está? A ver Estoy viendo tu cabello Ahora sí ¿Te gustó? Guau Muy brillante Diría yo Qué buen trip Qué buen trip Un gran trip Está bueno, ¿eh? Ahora reaccionen el mío Pero ya te ofrezca bomba Ya va a tocar ¿Sí? Me encanta Nosotros nos prestamos una bomba Me encanta, a ver A ver Para florear el de Guau Guau Te quedo súper cool Me gusta Está igual que sus uñas Sí Ah Nice A ver, ¿están listos? Ya Sí ¡Hala! ¡Qué lindo! A ver, tú has aplastado Porque, pues, gorro A ver, volcate No A ver, a ver A ver, a ver 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 Te dice ¿Por qué es el Luis Miguel? En condicional Te apagas Wow Súper reaccion, ¿eh? Ay, quedó padrísimo Sí Like Ok, ¿están listos? Sí Sí, listos ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, bestia! ¿Les gustó? Sí Sí Bravo Increíble Primera reacción Una Dos Dos Mira, mira, mira ¡Hala! 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 Se ve increíble, ¿verdad? Siguiente reacción ¡Hala! Dos Tres ¡Oh, my God! ¡Te cagó! Bueno, eres como una lechuga Tú eres como una blueberry ¿Pueden, por favor, juntar? Por favor, júntense, tengo que grabar la reacción Mira qué gozo, tengo que hacer los perros en la cara Una, dos Está padre A ver, vueltate Está padre Queda cool, queda cool Súper bien Bueno, pues disculpen si lo... Bueno, eso lo corto, Saga Ok, amigos, sí, disculpen Ya está en luz perfectamente Este, vuelvo a decir Ok, ok, para que ustedes graben sus reacciones Las suban a Instagram, nosotros las veamos Igual, Chancy, las resposteamos en la cuenta de nosotros O, Chancy, hasta hacemos un video en YouTube De sus reacciones y son las suficientes Así que, pues, reaccionen para ver si hacemos un video Vamos a dejar un espacio en el cual cada quien... Bueno, o sea, todos vamos a estar juntos Pero, pues, cada quien va a quitarse, pues, el gorro, la gorra Lo que traigan puesto para que ustedes reaccionen Así que, pues, vamos a eso Así que, bueno, esperamos a que se enfoque Ya está Vamos a empezar yo Igual, ya no es el tono que era Pero, pues, igual me encanta No le echen caro Ok Wow Era este tono, pero, pues, ya está más rosa de algodón Pero, ajá Wow Y, pues, los dejo con el siguiente Bueno, para la siguiente reacción Para el siguiente invitado Para el siguiente... Reacción Reacción, sí, ajá, claro Voy yo Pues yo, el mío, sí Sí, chido, chido, ¿no? Sí, sí No es el color que yo quería, pero Es el mío Pero quedó mejor Claro Quedó mejor Faltan los chinos porque no me los he podido lavar No se preocupen si iba a haber chinos Vamos con el último Brocoli maduro Ahora sí voy yo Oh A ver, yo se me lo que iba a decir Bueno, allí comenten, opinen, qué tal, qué les parece esto Y, este, y en mi Instagram Voy a estar En nuestro Instagram sacamos de dejar nuestras fotos Ajá Boom Y necesito que me ayuden a escoger cómo me voy a peinar Porque no sé todavía Y pues bueno, ya solo eso Este, adiós Pues recuerden, ¿ok? Hasta aquí el video de hoy Recuerden dejar su like, su comentario Suscríbanse, denle a la campanita Hagan todo Y en los comentarios escriban Si les gustaría que nos siguiéramos a algo más Sabe de extraño, ¿no? Sí No me gustó, pero para nada No había blogueado Y menos con ustedes Aquí están los Instagrams Le dejamos los Instagrams por acá Y pues Chao ¿Qué les gustó más? Sí Comenten qué les gustó más Cuál está más chévere Y recuerden Nosotros Somos nosotros Adiós ¿Qué les gustó más chévere? ¿Qué les gustó más chévere?